Hola, soy Manuel Salvador Nogueda Alba, tengo 55 años, vengo de Ixtapas y Guatanejo, Guerrero. Es mi tercera vez que acudo al Centro Naturista Vida Sana. Vengo porque me siento muy bien el estar aquí. Yo lo tomo como un mantenimiento a mi organismo. Afortunadamente no padezco ninguna enfermedad. Cuando llego, pues llego con mucho estrés y el servicio es excelente. Es un excelente equipo humano el que tiene. Desde los doctores, el personal de la cocina, el personal de los remedios, el personal de limpieza, recepción, doctores y en general es un excelente equipo. Las instalaciones están muy bien. El trato es excelente, con mucha calidez, con mucha amabilidad. Vengo recomendado de un amigo que tiene un negocio ahí en Ciguatanejo, vecino, y él me recomendó. Y le agradezco que me haya recomendado a este excelente lugar. Me voy muy motivado, muy relajado, muy descansado y excelente.